Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Entonces, ¿ya te parece buena idea que Meche regrese? Sí, Jorge Luis tiene razón Le diré a Berenice que prepare su recámara Que quite todas las cosas que haya de peligro No sé que vaya a tratar de hacerse daño Le pondremos una reja a la puerta del cuarto Y yo tendré la llave ¿Una reja? ¿Encerrarla como si fuera una cárcel? No hay otro remedio No vamos a dejar que trate de atacarnos Encerrada estará muy bien Pero la cuidaré como a una hija Pobrecita Sí, sí, la cuidaremos muy bien Y el niño al fin nacerá aquí O en una maternidad Pero lo traeremos después para acá Si nace sano y vivo Ella no puede tomar ninguna decisión por su cuenta Naturalmente que no No será fácil lidiar con la billetera Pero... Yo tarde o temprano Logro lo que me propongo Por eso necesito un médico que la atiende en mi casa Pero señora En su casa siempre hay el peligro De que la enferma ataque algún familiar O se haga daño a ella misma No, doctor La voy a encerrar en su recámara Le quitaremos todo cuanto sea de peligro Bueno, bueno Siendo así Puedo recomendarle a un alumno mío Para que se haga cargo Gracias, doctor Es lo que quiero Y si tiene alguna dificultad Ya sabe que estoy a sus órdenes Si el tenerla en la casa se torna insoportable Le aseguro que sea como sea La volveré a traer aquí ¿Quiere darme el teléfono La dirección de ese alumno suyo? Mandaré poner rejas en las ventanas y en la puerta ¿Quién va a traer aquí a la señora Mecha? Mi hijo Ven, yo me diré la puerta Cuando termines Enseguida vas a ver al herrero Sí, señora Vas a convertir esta casa en un infierno otra vez Si María Mercedes regresa aquí Tiene que estar libre para moverse Que no se siente encerrada y vigilada Ya no la quiero ver sufrir Pues si no la encerramos Se saldrá para la calle Y recuerda que ahora vamos a ser responsables de ella Pues con la reja del jardín cerrada Será más que suficiente Yo no quiero que la tengas bajo llave en su recámara No debe ser Si la dejamos libre Seremos nosotros los que estaremos en peligro Entiéndelo, Jorge Luis Puede hacernos daño Ya ves la calumnia que ha levantado en contra de Cordelio No nos queda más remedio Que encerrarla en esta casa No, mamá Prefiero que se quede en la vecindad Y que sea lo que Dios quiera María Mercedes es mi esposa Y no quiero verla encerrada No cuentes conmigo para eso, ¿entiendes? No cuentes No cuentes conmigo para esto No cuentes conmigo para eso, ¿puedes? ¡Gracias!